Qatar es algo... está invirtiendo en deportes cantidades que no... ¿Habrá un mundial allá? Va a ser el mundial de fútbol. Nosotros vivimos en un hotel Torche durante 20 días, pero antes hicimos algunas visitas porque siempre están los detalles organizativos. Hay estadios por todos lados, hay centros de alto rendimiento que uno no entiende la capacidad, el sistema, la limpieza, cómo trabajan en este mundial, se bajó el récord de participación, fue un mundial de piscina corta, el gran mundial es en Kazán el año que viene, en Tatastán, en Rusia, pero este mundial de piscinas cortas bajó todos los récords, 177 países participaron, participaron más de mil nadadores, se bajaron más de 20 récords mundiales, cosas que uno no... dice cuándo va a terminar esto, cuándo se va a acabar, yo le decía en broma al presidente Kalil al-Javir de la Federación de Natación, che, esta piscina no tendrá 24 metros, el lugar de 25, cosa que está totalmente testeado, por supuesto, pero además una convención espectacular, la primera convención, tú te tenés que acordar, fue acá en Maldonado, la segunda fue en Moscú, y esta tercera ahora, y una cantidad monstruosa de empresas presentaron todo lo que es deporte y relacionado con el deporte. ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando aproximadamente para la organización de un mundial de natación? De ese tipo de mundial como se hizo, que además Qatar le pagó a todas las federaciones que quisieron ir, que fueron 190, a dos nadadores y un técnico entre 12 y 16 años, le pagó viajes, estadía, comida, absolutamente todo, que hizo esta convención con los lujos más grandes, porque además tienen una infraestructura hotelera increíble para una ciudad tan pequeña como Qatar, como Qatar, sí, en Qatar, y además una piscina que presentaron espectacular, se hizo la convención Golden para los técnicos de natación, a eso hay que agregarle que se hizo el primer Galadiner para homenajear a los nadadores, que en definitiva, en tu caso atletismo, de fútbol, lo que sea, los deportistas son el corazón y la base de todo el deporte, y un campeonato mundial que fue espectacular en la organización, que llegó a más de 204 territorios, porque no se puede hablar de país, en Naciones Unidas tiene menos de 200 países, y que fue todo un éxito para este tipo de campeonato, porque el gran campeonato va a ser el año que viene en Kazán, con las seis disciplinas, porque ahora se le agrega a esto high diving, es decir que los saltarines saltan de 30 metros, y las mujeres de 27 dan tres mortales y caen, es increíble, mucho más alto que muchos puentes tirándose al agua, es increíble porque uno cuando ve saltos ornamentales normales en la plataforma de 10 metros o los 3 metros, cuando con la flexibilidad de los trampolines a la altura que llegan, dice, pero ver aquello es de una adrenalina y de una emoción muy grande, de las competencias de ese tipo, y las otras disciplinas, water polo, natación, saltos ornamentales, nado sincronizado y water polo, que van a llevar más de casi, entre unos y otros, van a llevar cerca de 3.000 deportistas, y va a ser un evento espectacular, porque después viene el campeonato máster, en donde se calcula, porque el promedio de participación es entre 7.000 y 10.000 deportistas, el campeonato del mundo a todo costo, y el campeonato máster a todo costo de los participantes, ¿verdad? Y son eventos que estamos desarrollando día a día, y ya tenemos muchos candidatos, y ya sabemos que dentro de 3 años va a ser en Guadalajara, en México, el otro campeonato del mundo, que va a ser en Canadá el campeonato de 25 metros de piscinas cortas, dentro de, inmediatamente de Kazán, ya está Hungría, que va a ser el otro campeonato del mundo, está Wanshu, en Corea, que inmediatamente de los Juegos Universitarios hace el campeonato, es decir, ya tenemos todo cubierto el espectro de competencias internacionales, campeonatos de piscinas cortas, o campeonatos mundiales, hasta el año 2022, y todavía la gente aspira y quiere, ser sede de más campeonatos con los costos brutales. Vos me preguntabas cuánto costaba, porque se me pasó. Ese campeonato del mundo no debe haber costado menos de 30 millones, de piscinas cortas. Y el campeonato del mundo, en Kazán, en Tatartán, en donde hay un apoyo muy grande del presidente Putin, porque lo quería hacer Kazán, es hoy por hoy la tercera ciudad de Rusia, primero está Moscú, después está San Petersburgo, y después está Kazán, porque es un centro petrolero y de gas muy, muy importante. Y ahí se va a hacer, va a ser sede también, y el campeonato del mundo de natación va a ser en la cancha de fútbol, donde se va a jugar una de las series del mundial, desde el próximo mundial. Entonces, estamos trabajando con mucha tranquilidad, no ha reflejado la crisis de la situación económica mundial en la Federación Internacional de Natación, sino que ha acrecentado sus posibilidades, su cristalinidad y su tranquilidad económica muy grande. Y estamos muy contentos con lo que está pasando, estamos tras un programa con Naciones Unidas, UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, de Natación para Todos. Entendemos que acá en Uruguay no se da, pero mueren por años, según el último informe del 15 de noviembre de la Organización Mundial de la Salud, 380.000 niños ahogados todos los años. Es decir, mientras hemos estado a la hora, se murieron 3 o 4 niños ahogados, asfixia por inmersión, en donde ahí se descarta suicidios, ahogamientos internacionales, grandes desastres de barcos o de aviones que van a dar al mar. Es decir, simplemente que se ahogan porque no saben nadar. Entonces, dentro de lo que son los valores del deporte en sí, agregar esto que ya es con un sentido humanitario que hay que trabajar para lograr esto que es, dentro de accidentes, la tercer causa mayor de muerte a nivel mundial.